¡Queremos solución! Estudiantes, docentes y representantes del Liceo Udón Pérez cerraron la Avenida 8 Santa Rita para protestar contra la inseguridad infiltrada en el plantel y por el grave deterioro de sus instalaciones. Esa institución, que tiene 64 años de fundación y representa un ícono emblemático para el Zulia, está en decadencia. Baños colapsados, aulas deterioradas, fallas en el sistema eléctrico y el ataque de la delincuencia son parte de la realidad que enfrentan los 1.469 alumnos inscritos en ese plantel. Cada semana que llegamos aquí consecutivamente tenemos que estar peleándonos unos con otros para poder sentarnos en unos pocos pupitres que tenemos. Tenemos que estar con la inseguridad de que pueden llegar y nos pueden atracar. Los mismos profesores. Hay profesores que no nos quieren dar clase porque no hay electricidad, no hay ventiladores y no hay nada que sirva en este liceo. Las bibliotecas ya no sirven. Los pizarrones están manchados, están rotos, ya no hay ni dónde escribir, no hay dónde sentarnos, no hay dónde estar. No podemos estar en la cacha tranquilamente. Todos nosotros, porque por las partes de atrás se pueden meter a atracar. La situación es la siguiente. Colapsó el liceo Don Pérez en lo que a infraestructura se refiere. Salas sanitarias, salones de clases, bibliotecas, espacios de recreación colapsaron por completo. Ya el liceo no aguanta más. Son 65 años de fundado, no han recibido nunca un cariñito el liceo y los representantes tomaron la iniciativa de cerrar el liceo para las actividades para recibir información de las autoridades competentes. Ya todas las autoridades competentes conocen del caso y no hemos recibido información. Gracias por ver el video.